Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene mi Dios, ya viene mi Rey Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Él tiene unos ojos que hablan de amor Que hablan del Padre, que hablan de Dios Ya viene, ya viene mi Salvador Ya viene, ya viene mi Rey Tú, Señor, estás cerca y todos tus caminos son verdaderos Hace tiempo comprendí tus preceptos, porque Tú eres eterno En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Saludo muy especial para todos aquí que están en Televida Por los que nos acompañan desde sus televisores Todos los sistemas modernos Que el Señor los ayude siempre, los bendiga Y les dé gracias para prepararse a esta Navidad Adviento es eso, preparación para el nacimiento del Niño Jesús Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Y que nosotros reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad Oremos. Señor, aviva nuestros corazones para que preparemos los caminos de tu unigénito. Y por su venida, merezcamos servirte con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos. Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo agusado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás, harás paja de las colinas. Los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas. En medio de las vaguadas manantiales, transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuente de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces juntos. Para que vean y conozcan reflexiones y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigas tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Aleluya, 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 aleluya. Cielos, destilá el rocío. Nubes, derramá al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia contra el reino de Dios. La gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, por favor. Leímos, rezamos en el inicio, en la oración colecta. Que tengamos un corazón puro para el nacimiento de Jesús. Eso es lo que pedimos y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Tener un corazón bien puro para la llegada del niño Jesús. El adviento es purificarnos, purificar ese corazón. Y tenemos una lectura del profeta Isaías, que es muy bonita, muy bonita. Está anunciando la venida del Mesías y gozos y alegría y cosas fabulosas para el pueblo de Israel. Pero mire, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide? Es hacernos pequeñitos. Ser humildes. Ser despretensiosos. Ser generosos. Poner a Dios como el centro de nuestras vidas. Y no ser nosotros los que queremos aparecer y ser el centro. Porque yo vivo en función de mí y nadie más, no me interesa nadie más que yo mismo. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como niños, le dice a los apóstoles. Aquel que sea como un niño entrará en el reino de los cielos. Que se haga pequeño. Que se haga humilde. Que dependa de los otros. Como el niño depende de la mamá, así de nosotros debemos depender de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Y que si yo quiero algo, se lo pido. Como un hijo, como un niño, como una niña le pide al padre. Casi comienza la profecía de Isaías. Yo el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra. Te cojo la mano. Tal vez del brazo, pero el brazo derecho. Te acerco y te digo. Y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio. No temamos. Porque nosotros estamos, nos agarra el Señor del brazo. Nos agarra la mano. No temamos. Él es nuestro auxilio. Dice, no temas gusanito de Jacob. Gusanito. ¿Sabes lo que es un gusanito? Es nada. Podría haber dicho hormiguita. Aquí después dice, oruga de Israel. Hormiguita. Una cosa pequeñita. Un insecto. Nosotros somos eso. Con la grandeza de Dios. Con el poder de Dios. Dios es infinito. Y quiere que nosotros nos hagamos pequeños. Y reconozcamos eso. Yo soy un gusanito. Pobre gusanito y miserable pecador. Yo soy una oruga. Yo mismo te auxilio. Y el Señor entonces dice, no temas. Porque yo soy tu auxilio. Y ahí somos grandes. Porque está agarrado de nuestra derecha nadie más que el propio Dios. Dios es infinitamente poderoso. Yo soy tu auxilio. Tu redentor es el santo de Israel. Y entonces ahí viene todo el auxilio que nuestro Señor le promete al pueblo de Israel. Pero pone una condición. Hágate pequeñito. Reconoce. Tú eres poca cosa. Y Dios es todopoderoso. Y es una virtud que nosotros tenemos que trabajar. Esa humildad. Esa despretensión. Que nos la tenía de una manera impresionante San Juan Bautista. Hoy entonces tenemos un evangelio que nuestro Señor habla de San Juan Bautista. San Juan Bautista era grande ¿por qué? Porque dice aquí Jesús. No hay, no ha nacido de mujer un hombre más grande que Juan. Pero era grande ¿por qué? Porque tenía mucho dinero. Era grande ¿por qué? Porque tenía ropas elegantes. Se vestía de piel de camello. Vivía comiendo ¿qué? Dice el evangelio que comía saltamontes, miel silvestre. Era grande por su vocación. Eso se lo dio Dios. Por su virtud. Que es la correspondencia a ese llamado de Dios. Y entonces él era grande por eso. Era grande por eso. Entonces no era grande por mucho poder y mucha sabiduría. ¿Dónde estudió San Juan Bautista? ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Qué títulos tiene? Era grande por el amor que le tenía a Dios. Por la despretensión que él tenía. Porque vivía en función de Dios nuestro Señor y fue lo que vino a hacer. Yo no soy más que la voz que clama en el desierto. Preparen los caminos del que hay de venir. De aquel que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias. Tomamos esa actitud de San Juan Bautista. Y nuestro Señor nos promete maravillas. Gracias y gracias. Bendiciones. Que son todas las cosas lindas que viene en esta lectura del profeta Isaías. Ave María Purísimo. Sin pecado con ser. Pedimos esa intención especial en la Santa Misa. Y entonces vamos a elevar nuestros plegarias al Señor. Hermanos, el Señor está cerca. Por eso con sencillez de corazón supliquémosle que venga a nosotros y disponga nuestro corazón para acogerlo y digamos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Para que, bajo la acción de Dios, la Iglesia con humildad y espíritu de gratitud dispense su misericordia y perdón a todos los hombres, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que cuantos padecen la guerra, la increencia, la agresividad de las sectas y la desesperanza, reconozcan en el Emanuel a Dios que camina con su pueblo y que quiere darle su paz y su felicidad. Oremos a Dios. Ven pronto, Señor. Para que cuando venga el Señor sepamos reconocerlo y nos transformemos en sus testigos fieles, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Favorece, Señor, a tu pueblo para que, libre de todo mal, se entregue a tu servicio de todo corazón y se mantenga siempre bajo tu amparo paterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos, por favor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sotor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sotor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Toda la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito. Tú seas por siempre, Señor. Señor, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Sea nuestro sacrificio y sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado. Hora de hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la honraza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, al Padre Francisco Buriasco, María Belén, Juan Andrés Guerrero, Graciela Guerrero, Juan Francisco Aquino, María Alvarado, Bienvenido Gómez, Juan Carlos Díaz, Altagracia Galán, Juana de la Cruz, Gregorio Vásquez. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios. Preparamos los caminos, ya se acerca el Salvador, y seremos peregrinos al encuentro del Señor. Ven Señor, a libertarnos en tu pueblo, a revivir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer, el Mesías. Ven Señor, a libertarnos en tu pueblo, a revivir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Ven Señor, a libertarnos en tu pueblo, a revivir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Ven Señor, a libertarnos en tu pueblo, a revivir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Oremos. Fructifiquen nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con los que Tú nos enseñas ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Gracias por ver el video.